Internet a un paso de tu casa. Gracias a la conectividad que ofrecen Mintic y su operador Skynet de Colombia, jóvenes de lugares como Cantabara en Curití Santander pueden investigar sobre la naturaleza y admirar su belleza. El profe Adrián, él es apasionado por las orquídeas y fue descubriendo poco a poco la riqueza que hay aquí y pues el kiosco ha sido su mano derecha para él hacer ese proyecto de investigación. Las orquídeas es un mundo extremadamente bonito y espectacular y decidí traerlo pues al colegio porque en ese mismo ámbito en el que tú descubres lo importante que son, los niños empezaron como también a verse influenciados y empezamos a trabajar de manera espontánea. El kiosco digital nos ha apoyado mucho porque por acá no es muy fácil en verdad conseguir un sitio de Internet. Las TIC nos sirven para investigar sobre las orquídeas, cómo usan el nombre. También nos sirve para comunicarnos con las otras personas. Gracias al kiosco Vive Digital contamos con muy buenos equipos y buen servicio, lo cual nos ha permitido reconocer diferentes orquídeas que encontramos en nuestra vereda. Ellos en el kiosco investigan, hacen llamadas vía Skype, hacen impresiones. Ellos utilizan todos los servicios del kiosco. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital para la gente.